¿Cómo notaste o cómo les repercutió a ustedes este aumento, este impacto se sintió en el bolsillo de la gente? Es así, ¿no? No, no, estamos en el horno, en el horno. ¿Qué pasa? A ti espera de fiesta, imaginate que esto es como... Si comparás con el año pasado... En algún momento va a bajar. Nunca. No, no, esto es otra cosa. Pero bueno, sea todo para bien. Me decía el Chino que tiene muy buenas recomendaciones para la gente del barrio, Mariana, porque bueno... Como buen carnicero le da alternativas... Los consejos del Chino, me encantó. A ver, Chino, ¿qué nos aconsejás para poder, no sé, hacer un asado? ¿Qué cortes comprar? ¿Cuáles aumentaron menos? Y mirá, en relación aumentó la carne, aumentó todo, subió todo. Pero bueno, ahí plan B, el plan B existe. A ver. Tenés tapita asado, tapita asado, Marucha. A ver, querés que te... ¿Estás así, Lujano? Ah, bueno. Ahí está. Maruchita, la Marucha... ¿Nos puede explicar cómo se hace a la parrilla la Marucha? ¿Cómo se hace a la parrilla la Marucha, Chino? Olvídate, esto en San Juan se le llama punta de espalda, es la 6.500 pesos, todo carne, espectacular, tiernita, una manteca. ¿Y por qué cómo se hace? No, no, porque cada corte tiene su tiempo, hay algunos que se bancan más fútbol. A ver, danos el secreto. Yo le tengo miedo a la Marucha con la parrilla. El secreto es amor, como todo. Qué linda. No, no, no. Amor, amor. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se hace rápido? Acá tenés tapita asado. Qué rico. Muy linda. ¿Cuánto está el kiló de la tapa asado? La tapa asado, ¿cuánto está, Lucho? Porque ya, viste, cambié tanta... Preguntan los precios todo el tiempo porque cambia la cartelera todo el tiempo, Mariana. Me decían que el martes, con los aumentos, no tenían precios para darle a la gente. Chino, pero vos... A ver, Mariana, estamos hablando de carne chica de 80, 90 kilos, vaquillona. Claro. O sea, hay carne más barata. Entiendo. O sea, calidades hay un montón, precios hay un montón. Es como decir, cargar combustible en una estación de servicio y en otra de otra marca. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, por eso te preguntamos a vos, que nos aconsejes, Chino, dentro de lo que es las diferentes calidades y todo, ¿qué conviene comprar como para tener un asado variadito y no dejar todos los ahorros ahí? No, obviamente. Si vas a buscar el peseto para el Viteltoné, podés usar un pedacito de cuadrada, palomita, otro corte alternativo que está mucho más barato que si vos vas a llevar peseto. Lo que pasa es que uno está encapsulado y tiene peseto. Claro, uno va al peseto directo y hay alternativas al peseto. ¿Cómo? Que hay alternativas al peseto. Chino pregunta, ¿y congelar carne? ¿Comprar ahora y congelar para el 25? Yo ya lo hice, no sé qué. Sí. Sí. Lo ideal hubiera sido hace un mes atrás. Hace un año. Y el restar que no se corte la luz. A mí me dura como seis meses la carne. Hace dos años atrás también. No, obviamente. Preguntarte si eventualmente con estos precios... Bueno, pero se sabe, a ver, la gente uno espera hasta el último día de diciembre para darse cuenta que tenemos que comer dentro de una semana asado, Viteltoné y todas esas cosas. Es verdad, pero bueno. Hoy hablas de un asado. Pero yo, perdóname, Javi, yo le quería preguntar si los hábitos de consumo cambiaron, porque la verdad es que la gente tampoco le sobra la plata, entonces capaz que va comprando de a puchitos, va comprando menos. En vez de hacer una compra grande, va comprando lo que necesita para el día. Sí, eso es triste y realmente es verdad lo que está diciendo Mariana. Yo te puedo dar esta entrevista a vos, tenemos tiempo de darla, tenemos un paréntesis de tiempo, eso debido a que el trabajo ha mermado. Nosotros antes acá laburábamos de full, desde la mañana hasta la tarde, todo el tiempo. Ahora, no digo que estaremos tomando mate, pero... Hay tiempo muerto, totalmente. No estás acostumbrado a los valles. Y también Chino me decía que la gente, los vecinos, no vienen y compran, dame dos kilos de milanesa, tres kilos de churrasco, vienen y compran lo que necesitan para el día, dos churrasquitos, una tirita de asado. Javi, pedile tips, queremos tips, Chino. Bueno, tips, Chino, hoy me hablabas de un asado premium y de un asado económico. ¿Le contás a Mariana esas opciones? Sí, Marianita, vos tenés que hablar del asado, alrededor de 8 mil pesos, más o menos. Vos necesitabas medio kilo, ya son costillas del medio, ya tenés ahí, tenés ahí más o menos 500 pesos, ¿estoy diciendo bien? Medio kilo, o sea, 5 mil pesos por persona. Pero tenés la faldita parrillera, muy buena. Ah, poca carne ahí. La faldita, la de obra, 4 mil. Asado de obra, claro. 8 mil. Claro, está bien, la mitad, la mitad, no, va, va, claro. No, perdón, y el clásico matambre. Para hacer el matambre arrollado. Claro, para hacer el arrollado, bueno, ni hablar si ustedes lo hacen, ¿no? Que no sé cuánto estará hecho. El matambre está a 7 mil pesos. Estamos hablando de carne chica, de un kilito cada matambre. No te estoy hablando de carne de... Porque hay matambres que pesan 2 kilos. Claro. Y esto tiene, mirá, si vos ves en la balanza, tenés un kilito y medio, kilo, van los matambres chicos, ¿me entendés? Contando alternativas a los cortes. ¿Y qué te reciba tenemos al matambre? Por ejemplo, así como... Y el matambre lo... ¿La alternativa? Sí, y el matambre se puede arrollar y hervir cualquier carne. Podés usar un azotillo, podés usar una paleta, ¿me entendés? Podés usar una tapa de nalga, que es una manteca. Y no vas a gastar, o sea... Tapa de nalga va, ¿eh? Está bien esto. Más barata entonces que el matambre. La tapita... Mirá lo que es la tapita de asado. Esta, la abrís, la dejás finita, tapita de asado. Qué rico. Esa está finita, es una tapa de asado o una tapa de nalga y el matambre. Y ahí tenés menos grasa, menos desperdicio, o sea, hay diferencia. Quizás no en el peso, pero sí en el rendimiento, ¿me entendés? El matambre tiene un poquito más de grasa, más desperdicio. Entonces, lo que parece más barato resulta ser un poquito más caro. Claro, exactamente. Entonces, uno busca una carne que sea más magra y va a tirar menos de desperdicio, ¿me entendés? Vos sabés, Mariana, que esta carne está toda envasada al vacío. Y vos decís, ah, pero bueno, fueron a una carnicería premium. No, la del chino es una carnicería de barrio. Se tuvo que comprar un envasador al vacío, me contaba recién, para poder comprar mayor cantidad de carne, estoquearse, que no se ponga en mal estado y para eso compró la cerradora al vacío. Por eso el chino tiene todo así, perfectamente distribuido. Está muy bueno. ¡Chino!